Ante la molestia de los partidos políticos por el desempeño de resolución de quejas del Instituto Electoral de Michoacán, su consejero presidente, Ramón Hernández Reyes, se comprometió en dar salida a todos los procedimientos pendientes para antes de que inicie el proceso electoral del 2015. En sesión ordinaria, la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del YEM resolvió cuatro procedimientos administrativos que son parte de los 31 expedientes que quedaron atorados por la reforma al Código Electoral de Michoacán, realizada el 30 de noviembre del 2012, de los cuales ya habían sido resueltos 16 casos, es decir, que están pendientes por resolver otros 10 procedimientos. En ese sentido, justificó que el tiempo que se lleva el Consejo General en revisar cada uno de los expedientes es pertinente porque las quejas son sometidas a investigaciones. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela.